Como mismo renunció al atletismo para subirse a una bicicleta, Joanca González dijo un adiós categórico a su pasatiempo predilecto. No sé si por coincidencia o por decisión premeditada, prefirió a febrero para despedirse del idilio que más la cautivó. Joanca González Pérez se acostumbró a ser primera, a conquistar cuanta medalla fuera lícito en las más arduas lides atléticas. No es fortuito que en el ciclismo nacional sea la precursora como campeona del mundo y medallista olímpica, en ganar el primer título en la ruta de los Juegos Panamericanos, en distinguirse tres veces entre los mejores de Cuba. Es que en Joanca predominan cualidades que no siempre armonizan en una misma personalidad. Todo indica que intuyó bien temprano que la gloria y las ovaciones son tan fugaces como el destino de una carrera en la línea de sentencia. La nativa de Maguaraya arriba en las proximidades de Cifuentes tal vez concuerde con el ilustrado Albert Einstein que alguna vez se escribiera después de un extenuante pedaleo. La vida es como andar en bicicleta. Para conservar el equilibrio hay que mantenerse en movimiento. No, Joanca ya no estará más. Ni desde la vera de la ruta ni en la órbita de la pista podrá distinguirse la feminidad de sus piernas moldeadas sobre bielas kilómetro a kilómetro en la serpiente multicolor. Dicen que en un perímetro sacro de su morada costeña manubrio, tubulares, casco y escarpines son intocables tanto como sus preseas y mayots conquistadas sobre ruedas en desafíos internacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!